Hola a todos, hace mucho tiempo que el canal no sube vídeos que no son de batallas pero el jefe se aburrió de subir vídeos de ese tipo. Hoy el jefe me dijo que explicase el nivel 75 un nivel muy peligroso pero que está desprovisto de entidades. Nivel 75, huevas de galio dificultad de supervivencia. Clase 5, inseguro, no asegurado, desprovisto de entidades el nivel 75 es el nivel 76 de las trastiendas. Fue descubierto el 3 de marzo de 2019 por un operativo de MED fallecido. Descripción. El nivel 75 es un gran grupo de estrechas huevas interconectadas hechas enteramente de galio. Se desconoce el tamaño exacto del nivel ya que solo se han confirmado aproximadamente 10 kilómetros de huevas. El galio es el único material que se encuentra en el nivel. Las temperaturas del nivel 75 varían entre 10 grados, 15ºF, y 35ºF, bajando y subiendo cada 3 o 4 horas. Como el punto de fusión del galio es de aproximadamente 30 grados, 86ºF, las huevas del nivel 75 se driten y solidifican nuevamente. Vale la pena señalar que no todas las áreas del nivel se calientan al mismo tiempo. Cuando el nivel es lo suficientemente cálido, el galio puede bokear sobre el cuerpo del Wanderer, bloqueando las huevas y, la mayoría de las veces, asfixiando al Wanderer bajo toneladas de metal líquido. Cuando el nivel colapsa, el galio bokea por el fondo, se regenera al caer desde arriba, formando un bucle infinito. Las huevas del nivel 75 están cambiando constantemente debido a los vientos calientes extremadamente fuertes, que construyen y devuelven las huevas en formas aleatorias. Por eso, las huevas del nivel 75 no tienen un ancho o alto exacto. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las huevas no tienen más de 5 metros de ancho ni más de 2 metros de altura. Es muy recomendable abandonar el nivel lo más rápido posible, porque permanecer allí durante largos periodos de tiempo, siempre es una sentencia de muerte. En todo momento, los Wanderers que estén en el nivel experimentarán una oscuridad total, por lo que se recomienda llevar una albiterna y usarla con la mayor moderación posible, debido a las propiedades de calentamiento de la luz. Debido a la falta de una fuente de luz natural, la exploración del nivel 75 es casi imposible. Debido al entorno del nivel 75, está completamente desprovisto de cualquier entidad. Como el nivel 75 es la única fuente conocida de galio elemental, la gente a menudo intentará venir aquí para recolectar algo de galio. Me organiza expediciones anuales para la recolección masiva. Esta tarea es extremadamente peligrosa, por lo que MEC construye grandes cajas de vidrio especiales para minería, en caso de que las huevas comiencen a derretirse. El galio del nivel 75 se usa en electrónica, construcción de semiconductores y armas. Bases, puestos avanzados y comunidades. No hay bases conocidas, puestos avanzados o comunidades en este nivel. Establecer cualquier grupo en el nivel 75 se considera imposible. Registro de descubrimiento Autorización aprobada Ver 75 es globo un dos entradas y salidas Entradas Actualmente solo hay 5 formas conocidas de ingresar a este nivel. Pequeños y raros pasajes plateados del nivel 8 conducen a un nivel 75. Aparecerán depósitos de galio líquido en lugar de agua en las áreas más calientes de las cuevas en el nivel 204. Entrar en ellos te llevará a nivel 75. En muy raras ocasiones, las cuevas del nivel 420 comenzarán ocasionalmente a convertirse en galio a medida que continúes adentrándote en ellas. Estas cuevas de galio te llevarán al nivel 75. Entrar en un cierto agujero en las paredes del nivel 797 conduce al nivel 75. Ciertas partes de los sistemas de cuevas en Dragon Scout sumiten el nivel 817 y progresan gradualmente a nivel 75. Salidas actualmente solo hay 4 formas conocidas de salir de este nivel. Encontrar y tocar un parche naranja de galio en el nivel 75 lo llevará al nivel 16. Las subcuevas extremadamente raras del nivel 75 que no tienen más de un metro de ancho generalmente conducen al nivel 302. Un pasadizo específico en el nivel 75 conduce a la parte oscura del nivel 495. Un grupo de pasadizos aleatorios en el nivel 75 tiene la posibilidad de conducir al nivel 2.